Hola amigos de YouTube, en esta ocasión les traigo un nuevo video Se trata de esta consola Retroplay PS Y bueno, como pueden ver en el título Yo me referé en este primer tutorial De una cantidad indeterminada que voy a hacer No sé cuántos serán, irán a hacer unos 5 o 6 tutoriales más Sobre esta consola Pues les traigo el primer tutorial Que como pueden ver en el título Se trata de cómo copiar Extraer, añadir O eliminar juegos de esta consola ¿Por qué les traigo este video? Ya que esta consola trae una tarjeta de 32 GB MicroSD Sandix Y su sistema operativo viene bloqueado de fábrica Y no se puede modificar el splash screen No se puede modificar para colocarle Que se yo, unos fondos por los lados Para que no se vean los marcos negros Como está la resolución 4 tercios No se puede hacer casi nada de lo que el sistema operativo permite Cuando está desbloqueado Ni siquiera se pueden agregar juegos por red Ya que vienen bloqueadas las configuraciones La única forma es mediante los siguientes accesorios Que si o si hay que tener para poder hacer esto Sería ya primero nuestro mando Nuestra manzola encendida Y se requiere si o si de un mouse Un mouse, bueno yo tengo este A ustedes les puede servir cualquier mouse USB Aunque les recomiendo más Les recomiendo más este Ya que trae mouse y teclado a la vez Este es el receptor Y un pendrive Si ustedes quieren respaldar toda la consola Todos los juegos de la consola Les recomiendo una tarjeta sobre 32 GB en adelante Bueno yo no lo puedo hacer Ya que mi pendrive es de solamente 16 GB Como pueden ver ahí Así que les voy a mostrar en breve Como se hace el copiado de juegos Desde esta consola Ya que al colocar el pendrive No genera las carpetas como una Raspberry Pi original Así que comenzamos con el tutorial Primero teniendo la consola encendida Como ven ya está encendida Conectamos nuestro pendrive En el puerto número 2 Así Nuestro segundo USB Y con nuestro mando Que lo podrán ver ahí Pulsamos nuestra tecla Start Y nos vamos donde dice Desktop Y confirmamos con nuestra tecla A Nos saldrá ese mensaje Que si está seguro Pulsamos nuestra tecla A Dejamos el control a un lado Y nos cargará esto Si ustedes pueden apreciar Cargará un escritorio Debemos desconectar nuestro mando Y conectamos en este caso El receptor de nuestro teclado mouse USB Una vez conectado Encendemos nuestro teclado mouse USB Bueno en mi caso Tengo que encenderlo En el caso de ustedes Dependerá si es que Bueno ahí ven que tiene energía Tiene batería Bueno ahí ustedes tendrán que ver Si conectan un mouse USB normal Con cable Bueno yo tengo este Y como pueden ver Yo ya me puedo mover por el Por la pantallita Tocando ahí Como un touchpad de computador De notebook Y cerramos esto Como pueden apreciar ahí Dice que falló los cambios de la red Ya que no detecta la tarjeta Wi-Fi O la tarjeta USB de red Y si yo le conecto una Y yo tengo aquí una Esta Es una TP-Link No la reconoce O sea No me deja Acceder a la configuración La va a reconocer Pero no me deja acceder a la configuración Como para poder conectarme a internet Y nada Bueno Seguimos con el tutorial Tienen que ir acá arriba En mi tele no se logra anotar bien Tienen que ir ahí Hacer clic izquierdo Con su mouse Y deben ir a File Manager Una vez dentro de File Manager Voy a correr la ventanita para acá Ahí Si ustedes se dan cuenta Bueno yo lo voy a mostrar aquí con el mouse Ese que dice 15 GB volumen Y sale una flecha hacia arriba Un triángulo Ese es nuestro pendrive Que tenemos conectado en la consola El 31 GB Es la segunda partición Que está encriptada De la Tarjeta micro SD Que no se puede acceder Porque los chinos la encriptaron Con no sé qué software Y qué contraseña Y No se puede acceder Y el boot Es la partición Esa que tiene Tiene dos archivos Que cuando ustedes conectan La tarjeta SD Les va a aparecer script Y ul image Bueno Ustedes dirán Cómo copiamos los juegos Entonces si viene Viene Por decirlo así Viene bloqueada Bueno Ustedes se van a Acá donde dice Epi Acá en la casita Van a ver que ahí está El desktop Está bloqueado La descarga de imagen Está en la lista de juegos Retro Nunch Pi Y aquí está con sal Trae Retro Nunch Retro Pi Setup No se puede acceder Entramos a Retro Pi Las bios Tampoco se pueden Modificar Ni extraer Pero yo tengo Otro sistema En otra tarjeta Micro SD Que tengo Vios Y tengo De todo Así que Llegar y copiar Las ROM Nomás La música Que suena En la consola Es la que está Acá Bueno No se Que pasó Con la configuración Original De esta consola No se Que hice yo Que ya no me suena La música Pero las canciones Están en la tarjeta Pero a ustedes Cuando les llegue Nueva la consola El menú Les va a sonar La música Y la música Está acá Por si ustedes La quieren respaldar Retro Pi Menú No se puede acceder No puedo modificar El splash La imagen de inicio Que muestra Al encender la consola Que en este caso Muestra como un Mario Y dice Retro Play PS No puedo modificar Esa imagen Y esa imagen Está en esta carpeta La carpeta Está bloqueada Dice que el permiso Está denegado Y no puedo acceder A ella Bueno Ahora a lo que vamos Del tutorial En las ROMs Entramos aquí Y aquí Si ustedes pueden ver Están todas las ROMs De las plataformas Que trae Esta amiga Bueno amiga No tiene juegos Por ejemplo Vamos a buscar Atari Por ejemplo Atari 2600 Ahí están los juegos Si se dan cuenta Si yo busco PSX Que es Playstation 1 Ahí están los juegos Mortal Kombat Battle of the Bueno Si ustedes quieren copiar algo Por ejemplo No sé A ver Quieren respaldar Los No sé Quieren respaldar PSP Ustedes seleccionan PSP así Hacen clic derecho Y le dan Donde dice Copy Dice Copy Y se van a Su tarjeta A su Pendrive Y aquí Le dan En paste Y ahí verán Que está copiando Bueno Yo lo voy a cancelar Porque no No quiero copiar Los juegos Pero Así 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 se copia Cancelando Ahí sí Así se copian Los juegos Y Para añadir más Ustedes deben tener Sus juegos En Pues en la En la tarjeta O sea Perdón En el pendrive Por ejemplo Yo aquí tengo Juego de Playstation Disculpen 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 Aquí estamos En No estamos En el pendrive Estamos en la En la memoria De la consola Ven si se dan cuenta Pide contraseña Nos vamos A Y mejor Y ahora vamos a Entrar a la Aquí estamos Aquí sí Aquí estamos En el pendrive Vamos a eliminar Esta carpeta Le damos A la delete Y se borró Por ejemplo Aquí tenemos Juego de Playstation Tengo el Pepsiman Si se dan cuenta Uno le da En Copy Uh verdad Algo pasé Allá Y se cerró Pero ya Tendría que estar Copio del juego Nos vamos A Retro By Roms Disculpen un momento Ahí sí Vamos a buscar PSX PSX Escribí con el teclado Y PSX Y voy a pegar El Pepsiman acá Para que vean Que si lo pega Lo pegamos Y bueno Aquí si pueden ver Dice Free Space 3,1 GB Que es lo que queda Espacio libre De la tarjeta Bueno Y se está copiando El Pepsiman Y ya lo copió No sé por qué No lo muestra Ahí sí Ahí cargó Así de sencillo Se hace Se hace Como se llama Se hace el copiado La eliminación Y el respaldo Solamente Es como que esto Era un PC Y hay que copiarlo A la ruta Específicas Y bueno Si ustedes quieren Si ustedes quieren Respaldar todo Es muy sencillo Copian Esta carpeta Le hacen clic derecho Le dan Copy Y la pegan En su En su pendrive Externo En su disco duro externo No sé si Disco duro externo Funcionará Tendría que probar Pero Así 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 tendría que hacer A ver Voy a colocar Pausa Voy a buscar Un Disco duro externo A ver si es que lo reconoce Bueno Ya hemos vuelto Saqué este Disco duro externo Que es mío Tiene varias cosas Bueno Primero Que es lo que vamos a hacer Para hacer la prueba Si es que el disco duro externo Funciona Extraemos La tarjeta El pendrive Apretándole en esa flechita Que aparecía Y sacamos Nuestro pendrive Ahí como pueden ver Ya lo he sacado Ahora Tomamos el cable Del disco duro externo Que pueden ver ahí Vamos a citar esto Y vamos a conectar El disco duro A la consola Si es que La reconoce o no Ahí hemos conectado El disco duro El disco duro Enciende el led Pero la La consola no reconoce El disco duro Necesita energía Por acá tengo Una batería externa A ver si es que Le podemos dar alimentación Desde el otro USB Ahí le estoy dando Más energía Al disco duro Así butea Bueno Como se puede apreciar Los discos duro externo No sirven No No funcionan El led Está encendido Pero La consola no reconoce Disco duro externo Bueno Ya hemos probado No sirve Disco duro externo Entonces deben Utilizar solamente Pendrive O Algo como esto Que es un Lector de tarjeta Micro SD Si tienen una micro SD Grande Bueno Nosotros que habíamos hecho Habíamos copiado El pepsiman A la consola Para que No digan que Que hace copio Pero no No funciona Ni Nada de eso Se ha colgado Bueno Copiamos el pepsiman Una vez copiados Los juegos Que queramos Colocar O eliminados Los juegos Que Que queríamos O ya los respaldamos Lo único que falta Era acá arriba Hacemos clic Y nos vamos abajo Hasta logout Perdón Hice clic en help Hacemos clic aquí Y acá en logout Hacemos clic Hacemos clic ¿Qué sucede? No hice clic Bueno ahora si No se que había pasado Sabía como quedaba pegado El desktop El escritorio Bueno El pepsiman Está ahí copiado Como pueden ver Apretamos la X Nos vamos acá arriba Y le damos a logout Después de haber hecho Todos los cambios Los respaldos Las copias De los juegos O El añadido De más juegos Nos vamos acá Dice El menú acá arriba Y ahí tocamos el logout Hacemos clic Nos va a aparecer Este menú Y le damos en Logout Y nos va a aparecer aquí El Ropi.4.2 Nosotros desconectamos Nuestro teclado Ya que no lo vamos a usar más Por el momento Desconectamos nuestro mando Y pulsamos nuestra tecla B Ahora nos vamos A la consola Aquí vamos a ver Que Donde le agregamos juegos En este caso yo agregué De playstation Pulsamos La A Como pueden ver ahí Y Ah Disculpen Me faltó un paso En kit Apretamos A Y le damos a Restart Emulation Station Decimos que sí Esperamos que reinicie El emulation Station Y tendría que aparecer El El juego El El Simar No aparece Creo que ha quedado mal copiado Por eso no aparece Si Yo creo Como era el desktop Ya que a lo mejor Donde se cerró De forma Errónea El desktop Quedó mal hecho Vamos a hacer rapidito Cerramos Ahí Vamos a sacar Filemanager Aquí PSX GAMES A lo mejor copie El QE El BIN Tiene que ser Copy Nos vamos a P Retropie Roms Escribimos SX Para ir más rápida La carpeta Y pegamos Fast Reemplazar Todo Esperamos que copie A lo mejor fue Donde No cerramos Adecuadamente El El proceso Y yo creo que vamos a copiar El QE Igual Por si acaso Pero con el BIN Tendré que emocionar Copy Lo vamos a Aquí Retropie Roms Esto tendría que ser Una vez Vamos a ver Y ahí quedaría Pepsi MAMBIN QE Lo vamos a Acá Logout Como ya he dicho Le damos a Logout Desconectamos Nuestro pendrive Conectamos Nuestro Mando Y nos vamos Donde dice Quit Y le damos Restart Emulation Station Decimos que sí Ya con eso Tendría que Reconocer El Pepsi Pepsiman En la lista Pepsiman Ahí aparece Había sido mal copio Si se pueden dar cuenta Dice Pepsi Apretamos la A Y se va a ejecutar El juego Y ahí está funcionando Bueno ahí está el juego Se ve así rápido Porque no ha reiniciado La máquina Hay que reiniciarla Pero ya Ya está funcionando Le damos a Quit Star System Yes Y bueno Así es como Se agregan Se quitan O sea Se agregan Se eliminan O se respaldan Los juegos Después ya uno Teniéndolo en el pendrive Puede copiarlo A otro sistema Teniendo las BIOS De las consolas Bueno vamos a esperar A que se reinicie Para que vean Que el Pepsi Va a funcionar Correctamente Con el Con el sonido Esperando a que arranque El sistema Ahí está arrancando Ya Nos vamos directamente A PlayStation Pepsi Y ahí Tiene sonido Como pueden ver Ahí está Ya el juego Funcionando Con música Eso sería Amigos Así se agregan Juegos Si se eliminan Suscribanse Denle like Al video Y bueno Voy a seguir Traiendo más Más videos Al canal Tutoriales De esta Esta consola Ya se puede Desbloquear Así que En el próximo Tutorial Voy a enseñar Cómo se desbloquea O sea Cómo se libera El sistema En sí Para instalar El sistema Que ya venga Liberado Y no venga Bloqueada Las cosas Eso Nos vemos Hasta luego